Bien chicos, para el siguiente video vamos a trabajar papaya, ¿sale? Acuérdense que la característica que debe de cumplir esta, pues debe de ser totalmente verde, ¿sale? Para que pueda resistir nuestros cortes. Entonces vamos a trazar un círculo, ¿sale? De este tamaño, ¿sale? Para que podamos empezar a trabajar. Entonces vamos a trabajar también un botón. Entonces ya saben, lo primero que tenemos que hacer es marcar, ¿sale? Aquí en este caso yo lo voy a hacer algo profundo, ¿sale? Para que, principalmente, pues obviamente para poder tener unas buenas bases. Acuérdense que es muy importante que se pueda trazar de una mejor manera este botón cuando lo trabajamos profundo, ¿sale? Entonces es importante que lo vayamos haciendo de esta manera. Entonces lo estoy haciendo profundo, ¿sale? Como ahí lo pueden observar, ¿sale? Profundo siempre, para que, bueno, podamos tener más certeros nuestros pétalos, que queden más fijos, ¿sale? Y ahí está, ¿sale? Entonces tenemos ya marcado ahí nuestro pétalo, esto que le sale a la pataña, pues es normal, ¿sale? Entonces vamos a empezar a trabajar. Ya saben, después de haber marcado, marcamos un relieve, ¿sale? En este caso me voy a tomar como referencia más o menos esta línea para sacar mi relieve y empezarlo a trabajar, ¿sale? Entonces saco mi relieve externo, ¿sale? Que sería este. Y el interno no lo voy a hacer, lo voy a trabajar sobre esta parte, ¿sale? Entonces voy a sacar mi relieve, ¿sale? Como ya saben, inclinado, ¿sale? Abusados con tocar la parte del botón, ¿sale? Con mucho, 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 mucho cuidadito, ¿sale? Para no dañar ahí nuestro botoncito, ¿sale? Entonces extraigo, ¿sale? Y lo voy a trabajar perfectamente de este lado. ¿Sale? Voy a afinar mis detalles, ¿sale? Para hacerlo un poquito más amplio, ¿sale? Aquí me voy a ir en esta parte, ¿sale? Voy a trabajarlo de esta manera para hacerlo un poquitito más amplio. El tamaño que tenía yo anteriormente, ¿sale? Con la finalidad, bueno, de tener un mejor trabajo, ¿sale? Bien. Acuérdense, si no sale, no rompemos. ¿Sale? Siempre marcando con mucho cuidado nuestro siguiente nivel, ¿sale? Entonces, aquí, corto, ¿sale? Aquí me activo esto. Vale. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿sale? Acuérdense que trabajamos los pétalos, ¿sale? Lo más delgadito posible. ¿Sale? Aquí estoy trabajando profundo. Acuérdense que el cuchillo entra inclinado. ¿Sale? Vean aquí como tengo mi pétalo. ¿Sale? Importante el redondeo. Acuérdense que siempre es muy, muy importante. Aquí acuérdense que la técnica, pues obviamente es trabajarla lo más verde posible, ¿sale? Para evitar alguna pequeña ruptura, ¿sale? De los pétalos que queden más firmes. Por eso es importante que la fruta esté totalmente verde o lo más que se pueda trabajarla, ¿sale? Para tener siempre un, pues un corte certero, ¿sale? Acuérdense que también es profundo, recto, ¿sale? Para que pueda posiblemente tener un... La correcta... La correcta trabajo, ¿sale? Lo importante es acuérdense. Bien. Entonces continúo, ¿sale? Acuérdense que con cada pétalo tengo que forzosamente redondear, ¿sale? Entonces voy a continuar de esta manera. Esto ya ustedes lo han elaborado, ¿sale? Entonces termino este pétalo, corto y ahorita los veo cuando ya termine, ¿sale? Entonces vamos hacia adentro, ¿sale? Vamos hacia adentro, es muy importante. Ahorita nos vemos. Bien, continuando con la parte de nuestro tallado, ¿sale? Ya una vez que termine la flor, ¿sale? O la rosa, voy a trabajar... Voy a trabajar cinco puntos, ¿sale? Para que obviamente trabaje de esta manera. Uno, ¿sale? Dos, tres, cuatro y cinco, ¿sale? De esta manera, bueno, le van a quedar cinco pétalitos, ¿sale? Pequeños, ¿sale? ¿Sale? Pero van a estar posicionados. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Sale? Pueden orientarse igual con las líneas para que ustedes puedan trabajarlo. ¿Sale? Entonces, acuérdense. Si voy a trabajar cinco, ¿sale? Lo conveniente, pues primero vamos a sacar nuestra media lunita. ¿Sale? Para que sobre ello trabajemos nuestro siguiente pétalo, ¿sale? Lo terminemos aquí, ¿sale? Después voy a sacar mi relieve, ¿sale? Acuérdense, muy importante. ¿Sale? Con cuidado, con cuidado, ¿sale? Y entonces saco mi primer pétalo, ¿sale? Acuérdense que es importante ir eliminando los pedacitos. ¿Sale? Le voy a sacar el segundo. Aquí. Lo importante es separar. ¿Sale? Cuidando de... Recuerden que la papaya suele ser más... Un poquito más delicada, ¿sale? Entonces, sí. Podemos llegar a romper nuestros pétalos, ¿sale? Entonces, con cuidado, ¿sale? Ahí está. Tengo mi segundo pétalo. De esta manera. ¿Vale? Vuelvo a tomar... Acuérdense que se toma desde esta parte del pétalo. Primero, sacar mi media luna, ¿sale? Sobre todo para afinar bien mi pétalo. Y después, ya vamos rectos, ¿sale? Y ahí termino. ¿Sale? Inclinado. Para poder sacar bien mi relieve. ¿Sale? Tengo mi segundo pétalo. ¿Vieron? Es muy similar al del melón, ¿sale? Vuelvo a lo mismo aquí. Tenga mucho cuidado, ¿sale? Ahorita, por ejemplo, yo puedo percibir en mi fruta que hay unas partes que ya están un poquito maduritas. ¿Sale? Y eso, pues, obviamente va a poner en riesgo nuestra fruta o nuestro tallado. Entonces, esta parte, pues, por eso es importante trabajarla de una manera, pues, más eficaz. Pues, obviamente, con cuidado, salirla trabajando. Voy a sacar mi siguiente pétalo de este lado. ¿Sale? Para que ustedes puedan observarlo. Tomando de aquí. Y lo termino aquí. Sale con cuidadito, ¿vean? Porque es importante cortar para evitar, pues, obviamente, algún incidente ahí de que nuestro pétalo pueda llegar a salir. Sale, aquí estoy. Entonces, saco mi relieve. ¿Vale? Y ahí estoy. ¿Sale? Cinco pétalitos. ¿Bien? Entonces, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vuelvo a repetir. Acuérdense que parto. En este caso voy a partir de esta parte. Otra vez. Mi media luna separando. Con mucho cuidado. ¿Sale? Y vuelvo a irme aquí. ¿Sale? Aquí. Entonces, saco mi relieve. ¿Sale? Voy con cuidado. ¿Sale? Nada más con cuidado. Es un corte que ya ustedes han trabajado. ¿Sale? Ya nada más estamos como que afinando ahí pequeños detallitos. Pero ya es algo que ustedes sin problemas pueden hacer. ¿Sale? Entonces, nada más con cuidado. Elijan bien su fruta nada más. ¿Sale? Para que no tengan problemas a la hora de detallarlos. ¿Sale? Voy a repetir nuevamente. ¿Sale? En este caso voy a tomar esta parte. ¿Sale? Para sacar mi media luna. ¿Sale? 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 Entonces tomo mi pétalo. Termina con este lado. Si se dan cuenta que es una especie como de onditas. Las pueden trabajar ustedes. ¿Vale? Para que su pétalo quede de esta manera. ¿Vale? O media luna. Como ustedes quieran. ¿Vale? Aquí vuelvo a tomar esta parte. Mucho cuidado. Fueron que es tiradito. Delgadito nuestro pétalo. ¿Vieron? Y listo. ¿Vieron? Voy a sacar mi último de este lado. ¿Sale? Tomando como referencia de aquí a aquí. Entonces voy a tomar aquí. Y terminarlo de este lado. ¿Sale? Mucho cuidado. Y otra vez tomo aquí. ¿Sale? ¿Vieron? Voy a hacer limpiar. Cortar. Correctamente. Para no tener broncas. A la hora de cortar. ¿Sale? No tener problemas. Entonces. Siempre de esta manera. Voy a dar una segunda vuelta. ¿Sale? En este caso. Si me cupiera otra. Pues sí. Posiblemente pudiera dar otra. Más. No unas tres. Pero yo creo que en este caso. Mi papaya por el tamaño. Voy a dar dos. ¿Sale? Entonces también es. Es importante. Que ustedes también. Dependiendo del tamaño. ¿Sale? Entonces. Voy a pausar el video. Voy a dar una más. Ya vieron como es el corte. ¿Sale? Voy a dar una más. Para poder ya terminar con esta parte. ¿Vale? Bien. Ya que la tenemos de esta manera. ¿Sale? Lo que voy a hacer. Siguiente. Con mi cuchillo. Con mi cuchillo. Totalmente recto. ¿Sale? Vean como está. Voy a entrar aquí. ¿Sale? Y voy a redondear. ¿Sale? Lo único que voy a hacer. Voy a hacer un pequeño cortecito aquí. Con la finalidad de que mi fruta. O mi flor. Se vea que está. Como brotando. ¿Sale? Entonces me voy sobre la orillita. Cuidando de no tocar los pétalos. ¿Sale? Precisamente para no romperlos. ¿No? No ponerlos en riego. Acuérdense que si veo. Que no sale. Nada más es como que. Afianzar el corte. ¿Sale? Para. Retirarlo. Y que no haya ningún problema. A la hora de retirarlo. ¿Sale? Acuérdense que si no sale. Cortamos. Separamos bien. ¿Sale? Para que nuestro corte. Que salga limpio. ¿Sale? ¿Sale? Aquí nada más tengo que afinar un poquito. ¿Sale? Que es donde. Arranque un poco. ¿Ok? Y después de esto. Lo que vamos a hacer. Vamos a. A. Tratar de. De afinar aquí. ¿Sale? 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 Aquí nada más. Lo que estoy haciendo es. Tengo que afianzar. ¿Sale? A partir de aquí. Voy a trabajar los siguientes. ¿Sale? Entonces. Ahorita les enseño. Cómo quedan los siguientes. Voy a partir de aquí. ¿Sale? Entonces. Lo primero que tengo que hacer. Pues. Es marcar. Ahorita les enseño cómo. Para que puedan verlo. Bien. Observen. Una vez que ya. Una vez que ya. Marqué. Esta parte. El siguiente corte. Lo voy a. Trabajar de la siguiente manera. ¿Sale? Presten mucha atención. Voy a. Entrar de esta manera. Marcando. Pues digamos que no está su dentro. De una manera. Pues muy. Vaya. Imaginariamente. Si quieren. Trazar una pequeña línea. Que no sea. Profunda. Nada más. Para que identifiquen. ¿Sale? Vamos a trabajar. De esta manera. Observen cómo voy a entrar en mi cuchillo. ¿Sale? Y aquí lo voy a sacar. Del otro lado igual. ¿Sale? Y entonces voy a tener este corte. ¿Sale? Que voy a retirar. ¿Sale? Para que. Sobre este. Lo que voy a hacer es. Irme desde aquí arriba. ¿Sale? En zig zag. ¿Sale? Y aquí. Sobre esta parte. Trazar. Mi línea. ¿Sale? Entonces voy del otro lado. ¿Sale? Desde arriba. ¿Sale? Aquí voy sobre la orillita. Y ya cuando llegue yo aquí. Lo voy a terminar acá. ¿Sale? Lo voy a hacer después. Sacar. Mi relieve. ¿Sale? Para que. Salga mi hoja. ¿Sale? Mira. Y ahí está mi primer. Mi primer hoja. ¿Sale? Entonces. Después de. Ya haber. Hecho esta parte. Lo que voy a hacer es. Hacer una especie de. Dentro inclinado. ¿Sale? Marco. Una vez más. Dentro inclinado. Formando una. Especie de triangulito. ¿Sale? Lo pueden hacer con sus gubias también. ¿Sale? Utilizamos la. La gubia de flecha. Si es que lo quieren hacer. Con las gubias. ¿Sale? Si no lo pueden hacer también. A cuchillo. ¿Ok? Entonces aquí. Igual. Trabajo de este lado. Lo mismo aquí. ¿Sale? 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 Y de este lado también. ¿Sale? Y ahí lo tengo. ¿Sale? Después. Voy a este lado también. ¿Sale? Es que es como el triangulito. ¿Sale? Para que salga de esta manera. ¿Ok? Y después de esto. Sobre esta parte. Lo mismo. ¿Sale? Entro en zigzag. Y ya cuando vaya yo aquí. Termina el colita. ¿Sale? De la misma forma. ¿Ok? Voy a entrar inclinado. Sobre la oriquita. Y cuando vaya yo aquí. Cierro. ¿Sale? Entonces. Vuelvo a sacar mi relieve. ¿Sale? Con mucho cuidado para no romper. ¿Ok? Con mi relieve. Y ya les enseño cómo va a hacer con la gubia. ¿Sale? Lo mismo de este lado. ¿Vale? Pues observen cómo entra mi cuchillo. ¿Sale? ¿Ok? Voy a entrar aquí. ¿Sale? 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 Vuelve a entrar del otro lado. Para sacar mi relieve. ¿Sale? ¿Sale? Con mucho cuidado. ¿Sale? 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 ya tengo entonces tres hojas 1, 2, 3 vuelvo a sacar lo mismo a este lado en medio primero partiendo de un triángulo cortar bien es muy importante para poder trabajar la fruta entonces nuestros cortes vuelvo a lo mismo vamos a trabajarlo desde atrás aquí estoy vuelvo a cerrar voy a sacarme la línea de este lado voy a una vez más a seguir de este punto ¿sale? afinando siempre nuestro corte ¿sale? 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 como está entrando mi cuchillo mi cuchillo entra inclinado también es muy importante ¿sale? voy a poner relieve inclinado ya tengo tres van cinco voy a sacar una más ¿sale? porque ya no pudiera sacar yo creo que otra voy a sacar una de este lado ¿sale? para que va quedando de esta manera le voy a sacar una aquí ¿sale? entonces acuérdense que salen entre entre cada hoja entonces salieron dos aquí la de en medio dos aquí aquí voy a trazar yo creo que una más acá ¿sale? y ahorita vemos cómo terminamos ¿sale? entonces el siguiente corte pues es de la misma manera ahorita aprendemos cómo continuamos bien ya para terminar si se dan cuenta terminé todas y cada una de las hojas alrededor ¿sale? eso también vamos a hacer es el mismo corte se repite falta decorarlas de aquí en medio igual que estas pero también ya ya lo conocen ¿sale? aquí el corte que vamos a hacer para que las hojas no se vean así como en triangulito ¿sale? que se ve esto voy a tomar esta parte y voy a como si estuviera redondeando ¿sale? ¿qué voy a hacer o con qué finalidad? que pues obviamente al momento de que nosotros las podamos ver se vean como si estuvieran sobrepuestas ¿sale? entonces este cortecito que vamos a hacer aquí nos va a permitir separarlas hacer que se vean como hacia arriba ¿sale? entonces aquí es muy importante este corte con cuidado ¿sale? no me vayan a romper o a cortar los pétalos ¿sale? aquí se dan cuenta que tiene este mismo triangulito lo mismo ¿sale? aquí lo mismo ¿vieron? aquí lo mismo tomo de punto a punto ¿sale? como si estuviera sacando otro relieve aquí únicamente es para afinar mis hojas ¿no? ya como para ir terminando esta parte ¿vean? ¿sale? aquí lo mismo lo mismo aquí ¿sale? nuevamente aquí aquí lo mismo con mucho cuidado para no romper mis pétalos y entonces ya la terminamos ¿sale? no sé si se dan cuenta como si estuviera esta sobrepuesta se ve que está encima de las hojitas así se tiene que ver ¿sale? ya nada más aquí vamos a terminar ¿sale? ahorita aquí vamos a afinar un poquito pero nada más ¿vale? entonces esto sería todo cualquier cosa pues ya